Me invitó el Intendente Montenegro a un encuentro que hacen de municipios turísticos y me parece muy oportuno de cara a la temporada que se viene cambiar algunas opiniones y explicar todo lo que estamos haciendo para desarrollar no solamente la próxima temporada turística sino también buscar ese gran objetivo que yo tengo siempre romper la estacionalidad, creo que lo que ha ocurrido en Mar del Plata todavía es una demostración en cuanto al Enduro, el movimiento que generó el Campeonato Nacional de Hamburg, es decir, eventos deportivos que ayudan a apuntalar la infraestructura hotelera y después también hace una presentación de los avances que hemos tenido un caso emblemático ha deliberado a los hoteles, ha derogado todo lo que desacarga de Sarai y otras organizaciones por los espacios privados de los hoteles también la conectividad aérea que se está expandiendo ustedes vieron que la Unida puso ahora una línea low cost para vuelos no turnos y todo lo que hace a los créditos que hacen más accesible la compra de paquetes turísticos y también me alegre apelar al sector privado, yo anhelo que todo este esfuerzo que se está haciendo sea acompañado por promociones, oferta, mayor competitividad hablar con las inmobiliarias, con los hoteleros, con la gastronomía es decir, buscar de hacer cada vez más competitivo este sector clave de la economía argentina ¿El turismo interno, Daniel, podrá recuperarse en la próxima temporada? porque la gente sigue con poca plata y con pocas posibilidades ¿podrá haber una recuperación turística también en la costa atlántica o en el país en general? Anhelamos a eso, porque sabemos Argentina como está preparada con su oferta gastronómica, la hotelería, la renovada y ampliada conectividad aérea que hace más competitiva, por ejemplo, un vuelo aerolínea largó a 17.000 pesos son prácticamente 17 dólares, Buenos Aires, Bariloche es decir, la competencia ha llevado a esta política de cielos abiertos que hoy inclusive aerolínea presente que ha tenido una utilidad operativa y eso es muy bueno, significa que toda esta iniciativa que inclusive va más allá, por ejemplo, a aeropuerto en Córdoba que van a poder entrar las combis, los micros y ahí ser un hub turístico sin tener que trasladarse del aeropuerto a la estación de tren y ustedes saben que Mar del Plata es este buque insinio al turismo nacional bueno, conversaré con el sector privado, con el intendente a ver cómo nos preparamos para este gran desafío que como usted bien plantea, necesitamos hacer el turismo interno más accesible, con crédito, con descuentos, con promociones esa es la razón por la cual mañana voy a hacer una presentación a todos los municipios turísticos de todo el país lo que hemos hecho y que ahora anhelo a que cada intendente convoque en su municipio a toda la fuerza la cadena de valor del turismo para implementar promociones que las vamos a difundir después a mí me parece que Mar del Plata que es una ciudad emblemática un sentimiento para todos los argentinos lo que representa Mar del Plata cuando viene la temporada merece que obviamente tengamos una mirada especial y por eso cuando a mí en forma muy, con ese sentido de humor que tiene Florencio Aldo Iglesia que me dijo señor, me nombraron de embajador para que hable con usted para que usted te presente el viernes en el encuentro de los municipios turísticos embajador, le digo, su gestión ha sido un éxito yo voy a estar ahí el viernes a la mañana así que bueno, así surgió todo le cuento la trascienda después le cobre el intendente le dije, Guillermo, sabes que contás conmigo bueno, Florencio es un generador de acciones para Mar del Plata no nos extraña absolutamente nada porque todo lo que hace lo hace pensando en la ciudad pensando en la ciudad, pensando en el país es un testimonio inspirador de un gran emprendedor pero... por favor bisogatan, perdón no nos extraña que cuentan en la ciudad gracias 満 desde possible con ban esto es a